Hemos medido lo correspondiente de inflación para el mes de julio, 3,8%. La inflación registrada, bueno, para tener datos similares, tenemos que migrar hasta enero del 2022, donde habíamos medido un 3,7%. Se nota esta desaceleración de los porcentuales inflacionarios, obviamente, sin dejar de analizar que ya tenemos, para todo el 2024, una inflación acumulada del 95,8%, una interanual del 309%, y si tomamos en cuenta también la proyectada para todo el 2024, hasta el mes anterior teníamos un 160% de inflación proyectada, o sea, hubo una modificatoria, un 140% lo proyectado para todo el 2024. Para la inflación del 3,8%, para la línea de pobreza, hoy se necesita, siempre hablando de una familia de cuatro integrantes, de 1.088.688 pesos, y bueno, esta es la razón, ¿no?, por lo cual a veces no se percibe esta desaceleración de los porcentuales con este altísimo monto que necesitan las familias para no caer bajo la línea de pobreza. Para este mes de julio, digamos, analizamos un comportamiento especial, recordemos que hubo alta volatilidad en el precio del dólar, inusualmente no fue trasladado a precios, es más, para todo el mes del mes tuvimos un 2,1%, si tuvimos un movimiento en lácteos entre el 7 al 10%, fue lo que más subió, algún movimiento también en aceites, pero no se trasladó todo a precio esta movilidad del dólar, porque ya recordemos que en diciembre, con este abrupto incremento en los alimentos, que fue del 37%, bueno, ya ahí las empresas no habían estimado un precio del dólar aún más alto del que tenemos hoy en día, y es por ello que estimamos que por esa razón no subieron aún más los alimentos. Seguimos con los complejos números de la situación social de las familias, donde lamentablemente no se reencomponen, y el 57% de las familias no alcanzó a cubrir todos los productos de la canasta básica alimentaria. Gracias. 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 Gracias.